El otro color es rojo. En inglés se dice red, como las manzanas. Otro color es amarillo. En inglés se dice yellow. Otro color es naranja. En inglés se dice orange. Otro color es verde. En inglés se dice green. Otro color es azul. En inglés se dice blue. Otro color es azul. En inglés se dice purple. Purple. Otro color es rosado. En inglés se dice pink. Otro color es pink. Otro color es marrón. En inglés se dice brown. Brown. Otro color de último es negro. En inglés se dice... Black. 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 Gracias.